Experimente la diferencia con Lexus de Valencia. Nuestro objetivo es que cada cliente quede completamente satisfecho todos los días. Cuando usted elija de nuestro excelente y nuevo inventario de Lexus, su compra o arrendamiento será rápida, fácil y transparente. También tenemos una gran selección de autos usados, camiones y SUVs de calidad para casi cualquier presupuesto y estilo de vida. Y con una red nacional de prestamistas, el proceso de crédito será simple y rápido. Experimente la diferencia solo en Lexus de Valencia. Gracias por ver el video.